Con cierta nostalgia en la mirada, la señora Josefa Ruiz nos cuenta a qué se dedicaba hace algunos años. Pues en tiempos de juventud de secretaria, pero después ya no se pudo y de como 13, 14 años trabajé de limpieza. Dice que fue diagnosticada con osteoporosis en el año 2009, pero que ahora todo se le complica para tratar su enfermedad. De a mediados del 2015 a la fecha, ni el IMSS me ha proporcionado los medicamentos que requiero para mi osteoporosis. La situación es que yo necesito saber cómo está mi columna, cómo está mi cadera y para eso necesito un estudio de sintometría ósea, estudio que el IMSS ya no lo proporciona. Yo con lo que recibo de pensión, que son 2,429 pesos al mes, no puedo pagarlo. Ante la falta de medicinas y de estudios de laboratorio, ella busca la forma de reducir sus malestares. Pues aguantarme los dolores, señorita. Ya últimamente ya me duele mi cadera, me duele mi columna y pues me compro, ahora sí que yo me compro aquí el diclofinaco y el naproxeno aquí en las farmacias. Sin embargo, su mayor preocupación es que no cuenta con el servicio que ocupa para poder realizarse el estudio de cadera que necesita. Quisiera tener los recursos para no molestar a la gente y yo pagar ese estudio, pero no puedo. He preguntado en algunos laboratorios y lo mínimo que cuestan son 700 pesos, cantidad que pues yo no puedo pagar, señorita. Por ello pide ayuda, pues teme ser víctima de un accidente y no recuperarse. Ahorita lo más urgente es saber cómo está mi columna, cómo está mi cadera, porque yo no quisiera llegar a tener una fractura de cadera. Carolina Castillo, a quien corresponda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.